Chala, nos va a faltar tiempo a nosotros. Bien, ya les dije, bueno, vamos a continuar con nuestra, con nuestro tema. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, estás en Word. Necesito al Word. Mapas topográficas. Bien. Ya. Bien, si vemos, están viendo ustedes en este momento el enunciado que les he dado respecto a este proyecto, este trabajito de mapa topográfico. En realidad lo que están aprendiendo es algo de cartografía y algo de análisis de tenaje para sacar información geológica. Aparentemente hacer los perfiles transversales o los longitudinales parece un juego, ¿verdad? No es así. En geología es lo más importante que podemos hacer cuando, ya les voy a enseñar en el tema geológico, en el mapa geológico, hacer un perfil geológico. Para hacer un perfil geológico lo primero que tienen que hacer es el perfil topográfico, el perfil transversal que estamos hablando. Si hace ese perfil transversal, dentro de ese perfil usted va a poner, yo les voy a enseñar cómo se coloca la información geológica que hay en el mapa. Y va a formar las estructuras que se forman, va a diseñar con criterio, va a diseñar con imaginación. Va a poder entender falla, rotura de rocas, por qué dice falla inversa, por qué es normal. Todo eso se le va a aclarar con un perfil. Por eso hacemos manejar la cartografía. Los mejores geólogos que yo conozco son la gente que ha trabajado en mapeo regional, que se llama hacer mapas geológicos. Esos manejan una imaginación grande para poder proyectar, hacer los mapas y están cartografiando, o sea, están dibujando lo que ven en el terreno, transformándolo en un papel, en el mapa. Y ese mapa sirve para proyección de vetas, para proyección de subterráneo, para el petróleo, para todos los recursos naturales que hay. Y nosotros estamos hablando de construir encima de un material. ¿Y sobre qué material? Pues esa es la parte práctica que estoy tratando de mostrarles a ustedes, ¿no? Aunque hay mucha gente que no le agrada la materia, aquí estamos haciendo, como lo dijeron. A la larga sirve, ¿ya? Bien. Realizar, trabajo a realizar, dice, hemos diseñado, hemos repasado los ríos transitorios y permanentes, lo tienen completo. De ahí hemos hecho diseñar, no hemos hecho esto, dibujar el río principal para hacer el perfil longitudinal, desde su nacimiento hasta su desembarcadura. ¿Qué vamos a hacer con eso? Cuando escribamos, vamos a hacer el análisis de los quiebres dependientes. Vamos a estar, si es planito, si hay mucha variación, etc. Todo depende cómo hagan el dibujo. Después van a hacer, sobre el río principal, hacer dos perfiles transversales, hemos dicho aquí, dice tres, pero yo digo dos que hagan, ubicados en los quiebres dependientes, determinando la longitud. O sea, que hemos hecho el cinco, el cuatro y el uno. Ahora sí vamos a hacer la parte del dos. Dos que dice, clasificar los diferentes tipos de diseño y sus características de danaje, como se explicó en clase. Para eso, yo les he facilitado, para que no estén buscando la información por todo lado, la información, donde está clases virtuales, geología, mapas topográficos, informe de la quita. Les he dado, para el perfil, esta información, para que construyan. Vean cómo se construye. Es el perfil longitudinal. Este es un libro sacado de Stamberg. Ese libro, si ustedes lo ven o lo imprimen, leanlo, manejenlo. Aquí les está, análisis de textura de drenaje, esto tienen que leer. ¿Dónde está el uno, dos, tres? Desde aquí. Análisis del perfil, desde acá. Se hacen las marcas. Aquí les está dando la metodología. Todo lo que les he explicado está acá. Perfiles de valles fluviales. Primero se traza, dice. Aquí está la metodología. Uno, dos, tres, tienen que leer. No sé si han hecho. Cuatro. Continúa en uno, dos, tres aquí. Y está explicando cómo tienen que hacer esto. Este es un perfil longitudinal. A lo largo del río de Estén, donde nace, hasta donde desemboca. ¿Y de dónde sale? De aquí. Este es un mapa topográfico también, de Estados Unidos. Baja, sí. El río está acá, está el río. Perdón. Aquí está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Por aquí viene. Uy, yo me perdí. Aquí está, aquí está bajando. Y lo he marcado, miren. Cada 100 metros, aquí está marcado. Eso les he dicho que hagan. Ahora hay otros que proyectan directamente acá. El H, por ejemplo, es aquí el mismo H. Toda esta distancia que hemos medido está aquí abajo. Aquí está, 1200, 1300, 1400 millas deben ser sobre el nivel del mar. Ya, esa es la unidad que manejan ellos. Y se hace el perfil. Esto es lo que tienen que hacer el perfil longitudinal. Ya. Ahora, para el perfil transversal, para que ustedes puedan ver. Aquí hemos hecho, creo, aquí creo que está. Acá, mapa topográfico, dice. Aquí también es de, Y aquí también se muestra algo de la teoría. Aquí está. Los dos cerros. Si el río está viniendo por acá, este cerro, este otro cerro, son los dos tetas que digo. Disculpen, no es porque es. Tiene la forma de teta, digamos. Esta cumbre, con esta cumbre, esta cumbre está más bajo y esta está más alta. Si se fijan, es alta, baja. De esta cumbre, a esta cumbre, que es el perfil. Entonces, ustedes tienen el mapa y el rayo de aquí, aquí, y el río está acá. Y este es el perfil que hay que dibujar. Van a dibujar estricto así. Así. En geología, se hace este perfil así completito. La topografía, porque es lo que es lo que es lo que normal se hace. Y después, se va copiando la geología acá y se va proyectando. Si es sinclinal, anticlinal, si este es diferente, este puede ser que sea una falla así. Falla que es rotura, desroca. Esa es la forma de sacar información del mapa geológico, pero para eso tenemos que saber hacer el mapa topografía o manejar la cartografía. Eso también les he dado. Ahora, para el análisis de drenaje, les he dado un análisis de patrones de drenaje. Patrones de drenaje. Geoinformática de un... Es geomorfología aplicada, se llama esto. Esta para... ¿Cómo se llama? Para la vegetación, está hecho. Es para cobertura vegetal, que tiene mucha relación con la geomorfología. Ya estamos hablando de formas del drenaje dendrítico. Este es el drenaje dendrítico. Litología, baja permeabilidad, baja cobertura, resistencia uniforme. Eso es lo básico de esto. La misma roca, es lo mismo es la roca, por eso es así igualito el drenaje. Hay control litológico, no hay control estructural. Entonces, cada uno de estos tiene sus características. El trenzado, pendientes suaves, laderas altas. Aquí dice, control, por ejemplo, este. Áreas de rocas cristalinas ocurren generalmente desectadas por un sistema de fracturas ortogonales. se ven diaclasas y fallas. Un sistema de fallas. ¿Dónde hay otro? Un mal más. Me pasa. Acá. Ese tipo de drenaje, dice, lo que les he dado a ustedes, ¿dónde están? Se genera una o varias de las siguientes situaciones. Este drenaje ocurre ¿cuándo? Cuando hay un control estructural. ¿Qué quiere decir control? Es donde hay fallas, diaclasas, fracturas, diques. Morrenas no hay en el mapa. Están viendo ahí. Plubiosidades, esos datos que existen. Pero lo que más interesa es esto. Este tipo de drenaje muestra control de fallas, diaclasas, fracturas y diques. Si usted tiene drenaje en su mapa, si tiene igualito, tiene que poner esta área. A es este drenaje. A es este drenaje. El B puede ser que tenga este drenaje. El C, suponiendo que tenga este drenaje. Radial. Radial. Anular. Entonces, tienen ustedes suficiente material como para poder observar. También les he dado mapas topográficos. Hemos hecho mapas topográficos. Ya les he mostrado este, ¿no? Aquí hay otro para geobotánica. Otro dato. Análisis de mapas topográficos geológicos y edafológicos en geobotánica, para los geobotánicos. Pero aquí hacen un análisis general que necesitamos de la parte geológica y de la edafológica. Aquí tiene lo que nos interesa a los ingenieros civiles. Entonces, aquí es un interés de nivel de dientes, tampoco listas topográficas. Análisis topográfico, ahí están coordenadas, designación del punto de coordenadas UTM. Aquí también hay cálculo de las... Si este es colombiano, es al revés, funciona esto porque de la línea del Ecuador para arriba es diferente. El norte está arriba y el sur está... ¿Cómo le puedo explicar? Al revés se trabaja al de la línea del Ecuador. Bueno, se darán cuenta eso. Entonces, el cálculo de áreas de un mapa, etcétera, todo está acá. Las curvas de nivel. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No. No. Interés. Ahora no es suficiente. Lo sé. Bien. Entonces, nosotros estamos trabajando. Ya empezamos a hacer el análisis de drenaje. ¿Cómo se hace el análisis de drenaje? Una vez que han leído ustedes, lo primero que tienen que hacer es conseguirse este mapita. Hacerse este mapita. El mapa que tienen ustedes, el grande. Este señor, por ejemplo, se ha pasado el tiempo haciendo una malla. Cuadro por cuadro ha copiado. Es una más fácil de hacer. Ha hecho una malla a una escala determinada que entra dentro del cuaderno y a mano alzada ha puesto todos estos drenajes y ha puesto... Estos son los divisorios, por si acaso. Vamos a hacer enseguida divisorios. Entonces, este... Este señor, viendo en conjunto, en su mapa de unos 50.000, tienen que decir, mire, este drenaje es dendrítico. Todo esto es dendrítico, les diré. Pero este dendrítico es diferente a este porque tiene más ríos por kilómetro cuadrado con respecto a este y a este. Este es más esparcido. Este es más mediano y este es súper denso. Muy denso, medianamente denso. Todo es dendrítico. ¿Qué significa dendrítico? Homogeneidad litológica de grano grueso, yo puedo poner. Miren, no conozco la zona donde se da donde es, pero puedo decir por el drenaje que es de textura gruesa o de grano grueso. ¿Y quiénes son de grano grueso? Pueden ser adeniscas. Este es mucho más fino. El más fino es este. Pueden ser tipo arcilloso, material arcilloso. Este otro es menos, menos duro. Son tres cosas diferentes que estoy distinguiendo. Ahora, ¿por qué? No tiene que ser la cosa. ¿Por qué pongo área A, área B? Porque cuando expliquen el texto digo zona A. En la zona A que se encuentra en tal lugar, tal coordenado, parte este o norte del mapa, se desarrolla el drenaje dendrítico de textura gruesa que nos dice homogeneidad litológica. podría ser una roca arcillosa tipo arenisca fina, de grano fino, este de grano grueso, si quieren pónganlo, sin decir el nombre. No podemos adivinar, pero podemos poner que es de grano grueso, grano fino, y tal vez algún dato, si consigue, tiene, pueden ser areniscas, porque tienen esas texturas. Hasta ahí, ahora, ¿cuándo se sabe que tienen el drenaje? Y si están en 90 grados, a ver, ¿dónde está? patrón de drenaje, veamos. Si tengo este drenaje, ¿dendrítico hemos dicho? Tengo este drenaje o este drenaje, así, así, de esta forma, miren, es diferente al otro. ¿Por qué diferente? Porque este es el río principal recto, está yendo, 90 grados, gira, 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 y otros así, aquí 90 grados, 90 grados, ¿por qué es así? Hay, viendo esto, un geólogo le va a decir, es una zona de rocas fracturadas, aquí hay fractura en este sentido, hay otra fractura en este sentido, en este sentido también hay, si se fijan, son paralelos estos, miren, estos son paralelos, estos son paralelos, son uno, dos, una dirección, dos direcciones, tres direcciones preferenciales, o sea, en tres direcciones se han roto esas rocas de esa zona, yo digo directamente, aquí tiene un control estructural, un control de fallas y diaclasas, miren, simplemente analizando el drenaje que estoy sacando, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas, ustedes en su informe tienen que poner, y tienen que ponerle, tienen que ponerlo, por eso necesito la zona A, la zona B, la zona C, no me gusta esto, quiero girarlo, a ver cómo es, cómo se gira esto, ah, así es mejor, A, B, miren, este A se ve diferente, más drenaje, menos drenaje, este es mi mapa, y tengo que sacarlo, y poner, olvídense de estos rojitos, lo que puedo hacer, regalar un lápiz, esta zona A, y esta zona B, no puedes delimitar exactamente, dices, esta zona, más o menos, ¿no? Bien, después, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer, después de hacer, tienes tus perfiles, tus perfiles seguramente van a salir, así, puede ser este, cada centímetro son 100 metros, y aquí están las distancias de los, no sé cómo han hecho esto, bueno, cada tres lo había puesto, no es así, tres y medio, tres, tres, algo falla, han visto lo que he hecho ayer, no es cierto, tienen que construir ese perfil, longitudinal, donde dice, perfil longitudinal del río Macarena, aquí nace, y aquí desemboca, estas escalas, tienen que buscar la escala, una cien dice, cien mil, y aquí es una cincuenta mil, es la escala del mapa, este horizontal es la escala del mapa, tienen que sacar eso, después, tienen que tener para escribir, este perfil, no está bien hecho, muy exagerado, miren, ¿por qué sale así tan feo? porque lo han puesto el doble acá, debería ser uno y medio máximo, y eso, uno, o uno y medio máximo, viendo la diferencia que hay, miren, aquí parece bien exagerado, está este perfil, no es cuestión, nomás, de variar la escala, acá si es muy chiquito, les he dicho, multipliquen por dos, entonces, mantenga nomás, de un centímetro la altura, después tiene que tener el otro perfil, este perfil, este digamos, tiene, cuando es el mismo, aquí está otro perfil, también muy exagerado, dos lo ha puesto, máximo uno, no se necesita más, ¿ya? aquí está el río, dice que es río joven, pues, perfecto, puede ser joven, porque tiene en B, ¿no es cierto? perfil transversal, corte E, varios cortes debe tener, entonces, este es muy exagerado, valga uno, uno y medio máximo, si quieres resaltar, o sea, 100 metros que valga uno y medio, uno y medio, uno y medio, y esto mantiene la escala, o duplican de la escala del mapa, uno a 25 mil, era uno a 50 mil, y la otra vuelta, uno a 25 mil, la escala vertical, y la escala horizontal, uno a 50 mil, no sé, la escala vertical, se pone acá, y la escala horizontal, se pone acá, aquí hay un error, aquí por qué no ha puesto las cotas, este punto debería ser 2.900, esta es 2.900 la cota, de costadito pueden ponerlo, tienen que poner eso, y eso disminuye la nota, ¿no? Bien, después, ¿qué más hay que hacer? A ver, terminado, eso se va, pueden ser que encuentren un PDF, su, la ley de alcaldías, ¿usted qué va a hacer? Dice, en nuestro mapa, para ir analizando, les he dado un índice posible, no siempre es eso, pueden variarlo, pueden mejorarlo, en este índice, dice, tienen el nombre de la hoja, hoja, mongo aurelio, número, 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 número 37, 4, quebrado 2, o digo, 3, digamos, ubicación, dice, aquí les pregunto una cosa, ubicación de la hoja topográfica, ubicación, entonces, ustedes entran al internet, y preguntan, ven eso, ¿en qué departamento pertenece? Está en el departamento de Potosí, creo que al ayudante, le he prestado un mapa, tengo, pregúntenle al ayudante, tiene un mapa, donde está ubicado, más o menos, en qué departamento es la hoja, pero ustedes pueden entrar al internet, ubicar la hoja, y dice, ah, esta hoja pertenece al departamento de Potosí, provincia de Frías, o provincia de Alonso de Mendoza, no es Alonso de Mendoza, Alonso de Ibañez, Cantón, no sé, Guacareta, ahí, no sé, lo que haya, en cuentas, se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de la ciudad de Potosí, por decir, ubicación geográfica, en dónde, a qué unidad geográfica pertenece, está en la cordillera real, está en la cordillera occidental, está en el altitano, eso tiene que ver, lo que estoy preguntando, se responde, y tiene que redactar, por si acaso, ¿no? De ahí, los ríos, ¿a dónde pertenecen? Pertenecen a la cuenca amazónica, la cuenca del Plata, la indorreica, y después hacen este análisis con su perfil longitudinal, su perfil transversal, su área A, área B, hace esto, describe acá, las unidades, y después con todo lo que ha escrito de aquí hasta acá, hace las conclusiones y las recomendaciones, ¿ya? Esa es la forma de hacer el informe, ahora, si usted cree conveniente, aumentar, a un dato como este, por ejemplo, que el alcalde es don fulano de tal, es de Cotagaita, muestra Cotagaita, con esa fotito, saca del internet, no siempre es obligatorio, se puede poner uno, ¿ya? Porque si va a poner 10 ojos, tampoco es un álbum de fotografías, no es un informe de fotografías, ¿no? No ha ido al campo, pero está utilizando la información, esa es la forma que hay que hacer, y acá, por ejemplo, tengo un índice, un índice tentativo, lo que han hecho los muchachos, lo mismo es, pero es más, dice, el número de la hoja, ubicación geográfica, descripción de las cuencas, ah, las cuencas enseguida vamos a, vamos a dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar las cuencas en, en este papel, voy a pasarlo para que ustedes lo vean, vayan analizando, viéndolo, y díganme, y vayan buscando la información que ustedes quieren que les muestre, o que les, como se dice, que, vaya, que quieren ver, enseguida preparo para que hagamos un, cuenca, subcuenca, vamos a rayar, voy a armar mi camarita, para que puedan ver, dudas, señores, consultas, ¿qué más quieren saber? Sí, Jocelyn Trujillo Rodríguez, ¿qué quiere de Tola Pampa? Ah, que no podía encontrar en internet, sobre sus drenajes, pero igualmente ya lo hice, pero que hay muy poca información, sobre Tola Pampa. ¿Dónde, en qué departamento está? En Potosí. Toda la Pampa, sí, Potosí es, al menos recuerdo, creo que recuerdo, toda la Pampa. ¿Concha, tu río de la Plata? Sí. ¿Cordillera Oriental? ¿Irealba Oriental? ¿O está en el altiplano? Parte del altiplano. ¿Tiene que averiguar? Vayan anotándose las hojas, para que vayamos viendo, y van a ver, en alguno de esos, les voy a indicar, para que puedan dibujar, diseño, pero para hacer las cuencas, subcuencas, necesito yo, que esté acabado, sus drenajes. Vamos a verlo, y si pueden proyectarlo ustedes, yo les puedo decir, por dónde puedo entrar, o vamos a ver, en el mapa, voy a rayar uno, y les voy a decir, cómo se hace, bueno, no sé si saben, en la cuenca del, el drenaje, ¿ya? Mientras van buscando información, enseguida vengo. Tienen cinco minutos, para que estén buscando, la información, ¿viste? ¿Viste? Tienen seis minutos, ¿Ven el mapa, señores? Sí. A ver, la mejor imagen voy a tratar de colocar así. Más horizontal posible. Estamos viendo mi mano. ¿Está bueno? Sí, Inge. Bueno, vamos a hacer la divisoria. Donde hay un marcador, me buscaré. A ver. Un marcador, marcador, marcador. Con este verde vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace una divisoria? La divisoria se hace así. Miren. En este mapa. En la hoja vamos a hacer. Yo tengo un río principal que va así. Bien, ahora sí. Este es mi mapa. Teóricamente. ¿Hacia dónde van los ríos? Entonces, lo que hay que ver es el río hacia dónde está circulando. Estas uniones entre este y este me está indicando que está yendo a este lado. Acá, entre este río y este río está yendo a este lado. Entre este y este está yendo a este lado. Lo mismo, este está bajando acá. Bajando, va aquí. Y el río está corriendo a este lado. Y veo que este río está corriendo acá. Este río 1 no tiene que ver nada con este 2 porque este está yendo a otro lado. Está circulando en este sentido. Está yendo a este lado. Entonces, son dos cosas diferentes. Este está yendo a este lado y este está yendo a este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se marca la divisoria. Entonces, ¿qué se hace la divisoria? Separo estas dos cuencas. Digamos, uniendo las partes más altas. Por las partes más altas. Por las cumbres. Y esta, digamos, forma una cuenca. Y esta forma otra cuenca que seguramente se llena ahí. Y este se forma así. Entonces, esta es la cuenca 1 y esta es la cuenca 2. Lo que he hecho es, este río, separar hacia dónde van estos. Vamos a hacer en este mapa lo mismo que acabo de explicar en un mapa. Tenemos este mapa y analizo las curvas. Veo que aquí hay río. Mire, este río está bajando acá. Este río está bajando acá. Baja. No sé si alguien tiene Carabatarenda. Hacienda Carabatarenda. Es la 68332. Entonces, este río, este río está viniendo de este río Caraparí, ha decido. Con la zona de Caraparí. Este es en el oriente, voy a decir, en el Zufandino, en la parte de Tarija. ¿Ya? Entonces, este río está yendo así. Se ve, ¿no? Lo que estoy marcando. Está saliendo por acá. Este río también está yendo ahí. Y este otro río, a ver. Aquí nace este río. Baja, baja, baja. Y también va aquí. Ajá. Entonces, siguen estos ríos yendo ahí. Acá, este río baja así. Y se da, y da la vuelta. Bien, todito este río está viniendo a este lado. Este río también se está yendo acá. Este río acá. Este río acá. Y este otro río. Este otro río está viniendo en el Tacuaral. Baja así. Y está bajando. Y se va a otro lado. Entonces, estas dos cuencas tengo que separarlas. Puede que haya dos cuencas o tres cuencas. ¿Y cómo hago eso? Lo que hago es, no tienen que cruzarse ríos, ¿no es cierto? Buscar las partes más altas. Entonces, como este río va a este lado y este río va a este otro lado, entonces tengo que buscar acá la parte, las partes más altas. Aquí viene. Está casi por la, por la, acá viene. Después viene este así, las partes altas. No es recto, ya lo he dicho. Todas las partes altas. Ya se ve ahí. Mira, estoy yendo ahí. Porque este río va acá y esto va acá. Ahí. Llevas desde, de, 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 la parte más alta a la más, a las cumbres, porque el centro de esto, aquí veo, ¿dónde va? Este va por aquí. Miren, está viniendo esto por acá. Sí. Este va así. Y está yendo acá, ¿hasta dónde va? Parte más alta, ya no veo bien. Aquí está, aquí está. Va ahí. De acá a dónde va la parte más alta, hay que analizar las curvas. Esta es la parte más alta. Listo, entonces, está dividiendo, esta es la divisoria, está dividiendo esta cuenca, subcuenca. Pero también puedo dividir, estas, cada una de estas subcuencas. Puedo dividir esta parte hasta acá, hasta esta confluencia. Una subcuenca donde, hasta esta confluencia, es donde empieza, para este sector, estoy haciendo. Para este sector, entonces, empieza la parte más alta. Viene así, dando, no es recto, ya les he dicho varias veces. Viene aquí. Después se da la vuelta acá. Va a las partes, a las cumbres más altas, tiene que ir. Viene así. Aquí. Tiene que salir acá. Aquí vengo. Le voy por estas narices, salgo por las naricitas, me están indicando hacia dónde va. Y está yendo esto así. Ahí. Estoy dividiendo esta microcuenca, ya sería esto. Y lo divido acá también, que sea otra que es una microcuenca. Viene así. Aquí, las partes más altas, hay que unir. Esto es un río, esto va así, esto viene aquí. Y aquí. Miren, esto es lo que acabo de hacer. Esto es una microcuenca de este, pero. Esta es una cuenca, otra cuenca, y esta es una microcuenca. ¿Han visto lo que es rayado? Ahora vamos a ver en el mapa topográfico donde está la hacienda Caraguatarendes, la 68.33.12. 68. 68. 68.83.2. 69.30. ¿Ya habrá? ¿Ya habrá habrá? Ya. 50.75. Voy a presentarlo. Voy a sacar esto, si ya me está molestando. Ya. Voy a presentar. ¿Están viendo? ¿Hola? No, Inge. No, Inge. Está congelado la imagen. ¿Qué es ahora? Ahora sí. Ahora ya no. ¿Ahora no ven el mapa? Sí, está bien. No, no. ¿Ven el mapa no? Ahora sí. Ya, ya. Voy a ampliar. Es el mismo mapa que acabo de dibujar. Y les voy a mostrar un poquito para ampliarlo, para un poco más ampliar. Ya. Mucho eso. Ahí está. Ahí está. Ya. Lo que ha hecho es, este río, este río, es un... Miren, he visto, he visto, desde aquí sale. Todos estos ríos vienen así. Vienen así. Se va acá. Se va acá. Llega aquí. Este río también de acá, de acá, todos estos ríos. Este otro río, a ver dónde va esto. Este otro río viene... Esta me está bajando acá. Baja acá. Y se viene por aquí. Y este otro río. Este otro río se va a este otro lado. O sea, aquí hay dos vertientes. Una que es aquí. Y otra que es acá. Entonces, esta es una cuenca y esta es otra subcuenca. Vamos a ampliarlo para ver la divisora. Ya sabíamos, nos hemos ubicado. Entonces, vamos a ver. Acá. Aquí está ese río. Vamos a subir hasta dónde viene. Este río está subiendo, 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 subiendo. Ya. Ahí está. Mire, este río está viniendo así. Se va así, se va así. Se va a este lado. Este otro río se está yendo a este otro lado. Entonces, ¿dónde está la cuenca? Vamos a ampliar un poco más. La divisoria de cuenca. ¿Dónde está esto? Aquí. Si este río está yendo acá y este río va acá, entonces la divisoria está aquí. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Dónde está este verde? Miren, más o menos. Mire. ¿Ven este cuadradito? Esta es la parte más alta. Mira. ¿Ven o no ven? Se ve ingeniero. Vamos a seguir el cuadradito. Viene el dibujo así. Va. Después. Tiene que ir. No, no. De aquí. Tengo que irme aquí. Me voy por aquí. La parte más alta. Voy a este otro alto. Sigo por este alto. Porque está yendo un río a la izquierda y el otro río a la derecha. Entonces, sigan el cuadradito. Sigo subiendo. Cero Tucán. He llegado. Cero Tucán. Vamos a bajar. Cero Tucán. Estamos. Aquí está el Tucán. La subo, subo. Miren. La parte más alta. La cresta estoy andando. Miren. Por aquí está yendo. Por acá. Sigan el cuadradito. Opa. Va así. 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 No puedo cruzar. Por aquí va. Después viene esto acá. A la granila. Viene por la flecha. Ve. Fíjense por la flecha. Vengo aquí. Aquí. Oye. Qué cosa habré hecho. Bueno. Voy aquí. Voy ahí. Hasta ahí. Vamos a bajar otra vez. Entonces sigo yendo de aquí. Por aquí miren. Doy la vuelta. Ahí está. Y está. Sezanía. Salarenda había sido esto. Uy. Es el Luzufandino. Miren. Bajo por acá. Llego a esta parte más alta. 800 con 94 metros de altura. Ya. Después de aquí. Sigo yendo por acá. Llego aquí. Llego acá. Me doy la vuelta por donde estoy yendo ahí. Hasta esta punta llego. De esa punta. Vamos a ir. Ahí. Ya está. Hasta esta punta llegué. Voy. Ahí. Eso es lo que he rayado primero. O sea, he dividido esta cuenca con esta cuenca. Ahora aquí abajo hay una sub micro cuenca. El sacado. Vamos a ver también eso. Vamos abajo. Donde hemos empezado. Una micro cuenca. Esa es la cuenca, ¿no es cierto? Ahora vamos a recorrer para ir. Acá. Si eso ha empezado aquí a dividirse. Aquí se ha dividido. Este río aquí. Y este río acá. ¿Dónde nace este río? Nace acá. Entonces, ¿por dónde vendía la cuenca? Viene por así, así, así. Tengo que dar la vuelta a este brazo. A este brazo hacienda con Choretti que dice. Voy a venir acá. Los ríos siguen aquí. Llego acá. Por esta parte alta. Y sigo pasando. Voy a seguir subiendo. Desde el cerro. Doy la vuelta acá. Vengo por acá. Esta parte alta. Hasta aquí llego. Y de esta loma voy bajando. Aquí. Vamos a recorrer. De esta loma. Creo que me he salido de la loma. Aquí tengo que llegar. ¿No es cierto? De esta loma. Esta loma. Si está bien. De esta loma vengo así. Aquí. Todito esto. Esto es una micro cuenca. Si lo deducimos. Vamos a ver. Lo que ha hecho este brazo. Lo he dividido hasta acá. Todo esto es una micro cuenca. Y de aquí he venido así. Me he subido. ¿No es cierto? Esta es una cuenca. La división de la cuenca grande es esta. Y esta es de la micro cuenca. O las subcuencas. Si ustedes quieren. Esa es la forma en que vamos a trabajar. Ahora lo voy a repasar. Con verde. Lo dejamos nomás así. Con verde. Ustedes. Una vez que han hecho con lápiz. Con rojo seguramente lo van a colocar ustedes así. ¿Dónde está? Dejaremos de presentar para que me vean. Vaya. Otra vez. ¿Por qué se corta? Pantalla. Pantalla. Nada. Cambiar de diseño. A ver. No se van a salir. Ahora sí. Vaya. 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 No. 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 Porque les he mostrado ahorita. Pero este del diseño de la cuenca y su cuenca, al último lo van a hacer antes de terminar de escribir. Para que no se les enmascare mucho el mapa. O si quieren lo hacen. Depende de ustedes. Ahí terminas y es la otra parte. Ahora, si se fijan, estos ríos van acá, estos ríos van acá. Y esta micro cuenca dentro de este sistema de subcuenca, esta es la cuenquita. Puedo hacer esta división también acá. Lo puedo dividir de esta cuenca. Aquí viene el C. Aquí viene alto. Las tetas más altas aquí. ¡Sas! Esta es otra. Y a esto le vamos a poner. Viene así. Parte más alta. Lo que voy a hacer ahí. Ya, miren. Dos subcuencas se sacaban. Ya. Esa es la forma en que ustedes van a trabajar o van a hacer su mapa topográfico. Ya. Entonces. ¿Por qué se habrá puesto a presentar así, no? No sé, la verdad. Ya. ¿Algo más, señores? Veinti, una consulta. Sí. Eh, las cuencas pueden cortar los ríos, ¿verdad? No. No. No se para los ríos. Ah, eso. Perdón, me equivoqué. Y está cortando, no, se para los ríos. Ahí está bien, Inge, gracias. ¿De qué, pues? ¿Las cuencas tampoco, Inge? ¿Cómo las cuencas? Esta es una cuenca. Bueno, aquí están, en este caso, no. Se cierra. Este, por ejemplo, es una cuenquita. Entonces, el cambio, decidir cerrar aquí. ¿No? Aquí está cerrando las ocho cuencas. Son dos seguidas. Ahora puede ser, este bracito también puede sacar una micro cuenca aquí. Otra micro cuenca chiquita aquí. Lo que me interesa es que hagan dos grandes nomás. Las unidades grandes. Que este río esté viendo acá y este río, hagan. Ahora este otro mapa, vamos a ver, a ver, cómo han hecho. Este otro mapa, por ejemplo, miren, ha dividido así. Este río está viniendo acá y ha sido la parte alta. Está en el rojo y así. Este otro río está aquí, viene aquí, y de aquí va allá. Entonces, está viniendo este río aquí. Entonces, la cuenca es esta. Y este otro río está viniendo acá y podemos dividir. Bueno, todo este río viene así, viene así. Este también debe ser parte de un río grande. Y está allá. Sí. Te van a ver. Te mostraré. Ahí. ¿Dónde está? ¿Han visto a esa chiquita? ¿Chocos, han visto? Sí, hija. Sí, hija. Sí, hija. ¡Hallo, hija! ¿Qué le ha hecho ahí a su hija? A mi hija. Le he dado oportunidad lo que no me han dado a mí. Que vaya a ser Halloween. Lindo está ahí. Anda. Entonces, esta es la cuenca. Una, dos, tres, cuatro. Porque este es un sistema de río. Este de aquí, donde se... Este, miren, está viniendo así. Va allá. Yo todavía lo dividiría. Esto va así. Ah, no. Y mire, este río viene así. Viene así. Se une. Va acá. Va aquí. Y este va a unirse. Está bajando acá. No, está bajando acá. Mire. Entonces, esa es la forma que tienen que hacer sus cuencas y sus cuencas. ¿Ya? Yo la verdad no sé cómo he hecho esta mano para que se alumbre esto. La cámara. Mi mesa está alumbrando. No sé cómo he hecho. Desactiva la cámara. Control. Ya. Bien, señores. Ahora, sus dudas. Dije, ¿hasta cuándo tenemos para entregar todo y el informe, hermano? A ver. Usted es varoncito. Usted es varoncito. Hola. Sí, dije, buenas tardes. Varón, ¿no? Muy bien. Don Marcelo Rojas, ¿no? Dígame, a fe de hombre, ¿cuándo cree poder acabar usted? Para la otra semana sería, hijo. Ya. La otra semana antes de entregar. ¿Lunes? ¿Qué grupo es este? El jueves puede ser, dije, por favor. Voy a ver, voy a ver. No, miércoles es directo. O... ¿Qué grupo es este? Me he olvidado. El grupo 2. Grupo 2. Los lagartos. Habían sido los lagartos. ¿Les parece el martes? Sí, miércoles, sí. Miércoles, sí. Miércoles, sí. No, no. Miércoles, sí. ¿Qué van a hacer? En vez de hacer Halloween, hagan pues eso. En vez de hacer un pack, un más pack. Está complicado. Y qué. Ya les he dado es poquito. Son cuatro, dos mil diez páginas, si quieres. Para el martes está bien, ya. Ya. Les he dicho el martes. Para el lunes le estaba pidiendo para el martes. Voy a hacerlo, ya. Está bien. Martes entonces entregamos. ¿Ya? Tienen. Hoy es miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Cómo es? Hoy es miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Tienen cinco días para acabar. Este puede ser un día. Y eso. Tardando mucho. Claro que no es fácil escribir. La verdad, César, no es fácil escribir. No, Bobito. Le entregamos el informe, le entregamos el mapa y el informe, ¿no, Ingen? Sí, sí. El mapa, el informe. ¿Cómo se llama? ¿Flips? Sí. Con fotografías, con todo. Bonito. Pues como si fuese ya. Pues son como ingenieros tienen que presentar. No quiero que estén en. ¿Cómo se dice? Las dos cosas tienen que ser en PDF. En digital. Y escrito. Ahí ya me ha hecho olvidar. No quiero que estén. Hay algunos hacen. Bueno, si quieren, me hacen anillar. Es fácil. Otros hacen empastar. Pero no vale la pena empastar. O está caro. Clips. O clips. Y el último casi tiene posibilidad de anillarito. A pesar son poquita. Son son flip. Nomás sería. Entonces, para el día martes, alista en lo bonito. Escriban bien. Ya saben, la carátula adelante. Grupo. Ya no es necesario el número. Vamos a manejar eso. Después, ¿qué más? Eso sería todo, señores. Con esto hemos terminado lo que es que morfología. Y a trabajar duro. Tienes una consulta más, perdón. Sí, siga nomás. El informe físico, ¿te lo podemos entregar impreso o tiene que estar a mano escrito? No, impreso nomás. Entonces, ¿saben qué pasa? Yo quisiera que me entreguen. Si estuvieran a mi lado, lo harían. Yo les hago hacer a los chicos para que no copien. En la clase los hacía. Sé cuando era presencial. En mi delante, así. Escribían lo que buscaban en su internet. Ahora, cada uno lleva su celular, ¿no? Y se conecta ese rato al internet. Busca y la información agarra y empieza a redactar. No lo redactará tan bien, pero lo hace. Le dice, veo que lo hace, ¿no? Además, hay otro problema. Aparte que los hagan redactar, escriben en chino. Y una letra chiquita lo ponen a veces, no, gran, chiquita, que son garabats que no entiendo. Peor que el del médico. Hasta yo también me he acostumbrado así a escribirlas rápidas porque ya no practico la escritura. Mi letra era antes Palmer, ahora ya no es Palmer. ¿Qué será? Yo mismo reconozco a veces cuando escribo rápido. Pero hay que acostumbrarse. Ahora, eso es debido a que manejamos mucha computadora, mucho celular. Ya no nos hemos olvidado de escribir a mano. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y en este caso, háganlo como están haciendo con computadora, en computadora y me dan en formato digital más. ¿Por qué en formato digital? Hay algunos ejemplos que a mí me sirven para las próximas clases. A pesar que este es el digital, no, no, no es importante. Sin, no, sin digital nomás, entreguenme en físico. En físico me entregan y si yo veo conveniente, por decir, de usted, de don Kenneth Pérez, me interesa eso, entonces le pido yo antes de que acabe el semestre que me pase en PDF porque me interesa, es decir, en digital, ¿no? Ahora, si alguien quiere dar en digital, también entrega nomás, no hay ningún problema. No, 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 no. Sí, yo les heul basado en la iglesia, lo siento. Así que, bienvenida Noemíche. También a la señorita y Dante pueden consultarle muchas cositas. Sí, la anterior lo he encontrados, me dijo eso y... Pero lo tiene usted. Ya, voy a buscar. Si a alguien le falta saber dónde es Tolapul, me han preguntado, creo. Tolapul, es Departamento de Puerto, sí. Ahora, la información que encuentren van a poner, ahora tampoco se van a inventar, ¿no? La geología es como el cacho. ¿Saben jugar cacho? Lo que se ve, se anota. En el cacho, lo que veo los dados, los números, eso anota. La excepción cuando digo volteo. Tiro volteo ya, ¿no? Es excepción. Pero en este caso no puedes voltear los estratos. Entonces, lo que se ve, se anota. Es como el cacho, la geología. Tampoco puedes inventarte, ¿no? En caso de geofísica, sí puedes imaginarte lo que está en el subsuelo. Los geofísicos cuando interpretan tienen una imaginación bárbara. Más o menos cómo funcionan los estratos a unos 300, 400 o 50 metros, 10 metros, cómo están distribuidos. De acuerdo a los datos físicos que se sacan, ¿no? Bien, señores. Quedamos en nuestra clase ya terminada. Tengo otra clase más. A siete menos cuatro también, ¿no? Tengo examen con el otro grupo. ¿Vas a entrar, Noemí? Sí, Inge. Al otro grupo, al uno. Ya, Inge. Ya. Muy bien, señores. Les agradezco por su asistencia. Sí, sí, señor. La división de cuencas, vamos a hacerlo en una hoja carta, como usted indicó, ¿verdad? No, 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 no. La división de cuencas lo va a hacer en su mapa, como ha visto en mi mapa. Lo que tiene que mostrar en esa hojita chiquita son las zonas de drenaje, es decir, este drenaje es dendrítico. Ahí no tiene que ver nada las cuencas. Olvídese de las cuencas, por eso. En este mapita chiquito tiene que decir qué tipos de drenaje ha reconocido la variedad de los drenajes, nada más. Algunos lo ponen, pero no vale la pena poner las cuencas. Las cuencas están anotadas ahí en el mapa. Yo veo el mapa y dice que de cuenca me están hablando, ¿no? ¿Listo en qué? Gracias. Ya, Neymar. No se olviden que este vale nota alta para 16, creo que vale este. ¿Dónde está mi papel? Sí, 16 creo que vale 15 o 16 vale de nota. Más que el examen vale esta práctica. Bueno, nos vemos el día lunes y el martes recogemos a las 9. Les voy a avisar el lunes dónde vamos a recoger, a qué hora. Bueno, en el mismo lugar, ¿no? La hora vamos a coordinar con mi señorita ayudante para que me ayude a recoger. Inge, una cosa más, por favor. Sí, Deymar. ¿Puedo encender mi cámara? Quiero mostrarle un perfil. ¿Y quiere mostrarme su perfil? Sí, sí. ¿Puede mostrarme? Muéstrame. ¿O por WhatsApp mándame con las dudas? Ah, está. Inge, le quería preguntar si el tamaño está bien o lo tengo que vender más. ¿Está bien? ¿Chiquito nomás está bien? Ah, ya. Listo. Está bien. Ya. Está bien. Has duplicado el vertical, ¿no? Horizontal y vertical, Inge, porque si no iba a ser muy pequeño. Sí, en ese caso sí. Se han duplicado los dos. Aunque para que salga bonito, en vez de, dos centímetros, en vez de ser el vertical, debe ser uno y medio nomás, quería ponerlo. Mucho mejor se va a ver así. Y el, bueno, el horizontal, al duplicado, al duplicar nomás. Porque es chiquito seguramente. Eso es cuando los, cuando, cuando, cuando hay montañas altas, ¿no? Y el valle es chiquito. Son doscientos metros de diferencia que está marcando ahí. Bien, señores, nos vemos el día, el día de, día lunes. Buenas tardes, que les vayan muy bien. Y no, no hagan mucho Halloween. Sí, en este, pero, ¿está bien, verdad, Inge, o lo tengo que hacer? Si puedes, ponlo de uno y medio. Un centímetro y medio que sea el vertical. Y acá, de cinco metros. Nada más. Ya está bien. Distingue, gracias. A ver, haz un dibujito y vas a ver cuál te sale mejor, cuál se ve mejor. Distingue. Sí, tenemos uniguo. Gracias.